Vaya los cocos, esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso, vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso y vamos con un cuarto vaso Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta, estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Buenas, tiene clavos No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, tiene clavos Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, tiene clavos Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Qué aburrido está Ah, con que el harín está aburrido Toma, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañer Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido No, mamá, suficiente para divertirme todo el día ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Dale, dale, dale! ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale, arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre, así no se vale! Los dulces son míos ahora ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm, piñita, sí! ¡Como que le falta algo! ¡Ay, papá, ahora sí! ¡Qué rico! Lo vamos a probar en El Salvador ¡La preparamos! ¡Tajín! ¡Polvo taquis! Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar salsa valentina ¡Ah, qué rico! Aquí está el caldo, hijo Y cuidadito con mancharse la camisa Porque tienes que ir a estudiar ¡Sí, mamá! Veinte minutos después Ya terminé, mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije, Larín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo Así te vas a ir para la escuela ¡Ay, mi tendejo! Si los niños le hacen burla No es mi problema ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Mamá, no pasa nada Mío 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 A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Larín, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme, amigo Y mis hijos, señor Se tiraron Ah, pues tíreme a mí también ¡Ah! 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 ¡Mi peluca! Larín, anda, se me la masa Todo a mí Más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos, me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba, se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda, nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas ¡Qué raro! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Niños, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene 10 ¡Sí! Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida ¿Usted también tiene 10? ¡Sí! Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un 8 ¡Sí! ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia 5 dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démosle! ¡Uy, Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, Doñita ¿Va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! ¡Se busca! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así Con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! ¡Mientras tanto! Mi amor, te traje esto ¡Gracias, mi amor! ¡Gente! ¡Ya tengo novia! ¡Papá! ¡La ropa se come! Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena No me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde Mamá ¡Sí! ¿La ropa se come? No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá Que le decía a la sirvienta ¡Quítese la ropa Que me la voy a comer! ¡Carín, anda a treme un dólar de huevos a la tienda! ¡Está bien, mamá! ¡Ya vengo! ¡Ey! Ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato Antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde ¡Mamá, mamá! ¡Vieras! Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Laren? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber quién fue el cabrón Que me aventó al río ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que muchas bulla estaban haciendo ¡Pero a quién le importa a Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Woo! Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Hoy le voy a hacer una broma a Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh! ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia! ¿Y no puede pasar algo? ¡Ay! ¡La niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Jr. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado ¡No, no, no! ¡No cerres por favor, Larín Jr. ¡Te lo suplico! ¡No cerres! ¡Larín Jr.! ¡Larín Jr.! ¡Sácame de aquí por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Jr. ¡Chainlon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingo! ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! ¡Hermana! ¿Jugamos al avioncito? ¡No! ¿Ladrón y policía? ¡No! ¿Pelota? ¡No! ¿Saltacuerda? ¡No! ¿Chibolas? ¡No! ¿Jacks? ¡No! ¿Muñecas? ¡No! ¿Y entonces qué jugamos, pues? ¡Mica! ¡Mica! ¡La culo pica! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Qué no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Qué no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! ¡Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar! ¡Sí, doñita! Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo. ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Cuando tu papá es albañil. ¡Papá, no has visto la pala! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudarnos a hacer la comida. ¡Larín, te dije que te lavara las manos para comer! ¡Definitivamente aquí están locos! ¡Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora! ¡No, mamá, no fui yo! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. Cosas, uno vive dando... ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando. ¡Tus hijos no hacen nada productivo! ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. ¡Piensan! ¡No, pero ya me... ¿Y a qué hora es eso normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy, uy, cómo duele! Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. ¡Ah! ¡No se ponen en la boca! ¡No se ponen en la boca! ¡No se ponen en la boca! ¡Ay, no se ponen en la boca! Con mucho gusto Aquí está, pequeñín Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está Gracias Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor, le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado No, soltame, señor El que ríe de último ríe mejor ¡Láltame los ojos, por favor! ¡Me los vas a favor! Larín ¿Sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa ¡Ah! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, posito, dame algo para recuperar a mi esposita, ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé ¿Qué hiciste Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Venga nosotros para acá ¡Corre! ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te ve! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! Vaya niños, por sus tickets se han ganado estos dos peluches ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra! ¡Mamá! ¿Quieres paleta? ¡No! ¡Bien mamá, un poquito! ¡Está bien! ¿Quieres más? ¡Te voy a dar otra vez! ¿Te gustó? ¡Sí, hijo! ¡Es que se me untó con el pupú del perro! ¿Qué acabas de hacer, hijo? Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies ¡Eh, Larén! ¡Hagámosle una broma a Alfredo! Aquí están estos dos bombones ¡Pasémoselos en los pies a mi papá! Y después se los damos a Alfredo para que los coma ¡Va! ¡Démosle! Necesita más ¡Jajaja! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un Dorito ¡Larén, deja eso! Que hoy no te voy a dar Doritos ¡Y enójese lo que quiera! ¡Yo solo quería un Doritos! ¡Hija, me regalas un Dorito! Ah, sí, agarralo, mamá Gracias, hija Larín, toma, aquí está tu dorito ¡Gracias, abuela! Niñas de antes, desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida, mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cainito, zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami De nada, cariño Ahí va, la caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Un día por la mañana, family! Tú, mamá, escúchame, me haces el desayuno ya ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurao que no me rayes más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche para los que no saben ingresos como tú ¡Oh! Vale, vale Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronda? ¿Otra vez plátano? ¿Pero qué mierda es esto? ¡Oh! Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, no, tronda, ¿qué estás todo el día con los platanitos, tronca? Estoy harto ya, joven Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¿Qué he hecho mal? Es el momento incómodo cuando toca pagar la cuenta ¡Ray! ¡Ray! Nadie nos quiere dar ray Mamá, tengo una idea para que pare alguien Póngase este vestido y pida ray En todo eso nosotros nos escondemos ¡Esa mamacita está pidiendo ray! ¿Qué pasó, linda? Creo que me da ray, por favor, muñeco Claro que sí, mi amor, súbase Amor, hijo, venga Vámonos, vámonos, Larín Junior Vámonos, vámonos, amigo Cuando es el primer día de clase Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con su nombre El que tengáis Te vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no soy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelocebolla! Mira, cómprate un rotulador que pinte bien Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea No, no voy a poder ir Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Los de la primera fila, escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa Porque dos más ocho no es cinco Como puse una cadena Eso es muy diferente al resultado que puse Javi ¿Qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no hagas ruido que si no el profesor nos pilla Venga, que aventura Javier y Santiago ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que, es que Nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados ¡Saltid yo! Los de la última fila, escapando de clase Lo que yo puse en el examen Joder, tronco Menudo tostón de clase Me llevo un rato al parque con los chavales Probando un alactrán en México Y ahora sí Llegó el momento que todos esperaban Tengo tres cámaras grabando Me voy a comer ¿Tiene esto? ¿Un alacrán? Para, porque no tiene veneno No Pero no me pincha No, pero en la última bolita no te la tomas Te la tomas Uy boludo, tráeme cinco por favor Me encantó ¿Qué? ¡Ah! ¿Se me queda algo en el diente? No, no Hijo, le compres con lapicero Y no lo vaya a andar mordiendo No mamá, no va a pasar nada En escuela ¡Ay no! Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya vine mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero ¡Venga por acá! Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza ¡Gonza! ¿Qué? Hay dos personas Ostras Pero quizá que no salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos ¡Influencers! ¡Choco chocolate! ¡Choco chocotete! Y bueno pues eso Nos están insultando Gonza Quitando a mí me da miedo Me voy a chivar nuestras madres Para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? El botón Niños de ahora Haciendo un directo Hola Martina ¿Qué pasa Kevin hermanito? Joder a Martina ¿no? Está guapa tú ¡Martinoki! Martina Mira lo que vas a hacer Martina Madre tú Tú Cristian Nos echamos unos bailecitos aquí Para la gente del directo Tú Cristian Dime tú Cállate A ver Te vais a flipar tú El bailecito del Drek y truco Un, dos, tres, sí Drek y truco Drek y truco Drek y truco Jonathan A punto 26 Que bailamos Mazo de mal tú ¿Cómo es que bailamos Mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Hagan el ancho de maleta! ¿Qué? ¡Hagan el ancho de maleta! ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas Te abre sal y un olor demasiado fuerte Te traigo un remedio casero Para quitar los hedionda ¿Tienes la cucaracha prieta hedionda? Prepárate este remedio casero Y Ahora les voy a enseñar a hacer Frozen con mango Pelamos los mangos Partimos el mango Partimos el hielo Lo preparamos Le echamos mango Le echamos mango Al hueste Azúcar Sal Le echamos limón Hielo Le echamos agua Y licuamos Le ponemos nuestras pajillas con tajín Lo probamos Delicioso Niños de antes En Halloween Hola Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre al acnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto Oye Vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? Pero que disfraces más chulos Que miedo dais A ver Dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga Pasadlo muy bien Muchísimas gracias señora Happy Halloween Happy Halloween Niños de ahora En Halloween Normal Normal Sí A ver tú vieja O no das caramelos O te enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí Pero bueno Vaya dos macarras ¿Cómo macarras? Pues toma huevazo Zas Bien hecho hermano Te pusiste protector nene Mira que el sol está re fuerte Vení que te pongo más Vení Ahora les voy a enseñar a hacer una michelada casera Pelamos la fruta Luego que la pelamos Preparamos la bebida Chile Tajín Tajín Hielo Mix para michelada Salsa valentina Salsa perry Limón Cerveza de tu preferencia Piña Mango Chamoy Chamoy Y más tajín Y después de eso gente Lo probamos Tres Dos Uno Tiempo Mi hija es bonita Pero ella no se baña Mi mamá te engaña Espera que Esa es la verdad ¿Qué dice esa peña? Bueno Aquí el rulas Y como ya soy millonario Pues me compro una mansión ¿Eh? Mi nueva mansión ¿Cómo que tu nueva mansión? Yo también vivo aquí ¿Cómo que tu nueva mansión? Yo también vivo aquí ¿Tú? ¿Eso? 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 En mi humilde mansión También tengo un pedazo de billar Para jugar con mis chavales También te digo Ninguno me ha ganado Porque el que me gana Le hago ¡Pah! Y le meto un palazo Que le dejo trinky wonky Trinky wonky Estar aquí En la zona de chill Aquí yo Pues me echo mis cachismitas Cachismitas premium Ultra 2000 Lo importante También tengo un piscinote Todos los flamas Para darme unos bañitos En verano Con las rulos Eh, pelo cebolla Yo contigo no me baño Bueno Pues ya no hay piscina Como que le hizo mal el vino Una tarde estaba una muda Vendiendo café Buenas, me da un café ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad ¿No la entiendes? No Ah, es que se me olvidaba decirte Que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender Es que si quieres el café negro Con leche Grande O chiquito Ah, pues uno grande Voy a querer Sí, con leche está bien Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar Con tres vueltas al campo Vale, venga Por favor Vale Pol, Pol Corre Que te eches la carrera Ay, sí Vale, vale Espera Que voy a poner el cronómetro Corre Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera Javi Voy Javi Voy Sí Ay, ay, que vas Donde el ojo Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas Al campo Vale Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos Podemos guardar la cachimba en clase Por favor Eh, pero tú que quieres Que te enchufe con la cachimba O qué Mira Carlitos No me hagas enfadar Y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr Tú, pelalpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar Un par de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Ay, mira al Michi Ay, qué linda ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Shiva Ay, mi amor Mi amor Una lina Una lina ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada No, no Amiga, ¿qué le maté? Filtré el número de Larín Junior Y esto pasó Uy, me cayó una llamada ¿Es Larín? Sí, soy Larín Junior Hola, hola Ay, no Se me tragó el teléfono No, no te creo No te creo Él es un anónimo ¿Me dijo la verdad? Sí Filtré tu número en YouTube ¿Quién? Hola, ¿cómo estamos? Te acabaron de presentar el número ¿Viva México? ¿Quién le dio mi número? 5,2,3 ¿Nesta? Sí, soy Larín Junior ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos Buenísimo Hola ¡Viva México! ¡Eso! No puedo contestar Se trabó el teléfono Gente, disculpen Que ya no les pude contestar A todos Pero el teléfono Se trabó Y se apagó Así que quiero que sepan Que los quiero un montón Y gracias de verdad Por el cariño Que me demostraron En la llamada Quiero agradecerles A todos los que me ayudaron En mi venganza Y llamaron al número De Larín Junior De esa manera De esa manera pudimos Arruinarle su chip Porque esta es la venganza De todos nosotros Hacia Larín Junior Cuando entra una abeja En clase Profe, ha entrado Una abeja En clase ¡Ahí va! ¡Es enorme! ¡Nos va a picar! ¡Nos va a picar! ¡Es verdad! ¿Queréis hacer el sabor De dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo Y tiene sentimientos Igual que nosotros ¡Cállate Paula! Que la tengo aquí ¡Se me ha escapado! Tranquilos Le damos así un poquito Con el flus-flus Y enseguida se va ¡Eh! ¡Heysen! ¡Pasa la abejorro! ¡Sus! ¡Sus! ¡Por favor! ¡Vale ya! Es solo una abejita De nada ¿Dónde está la abejita? Eh, profe La tienes en el pelo ¿En el pelo? ¡Ah! Esta sí, esta sí Pero dale con velocidad ¡No! Ahora vamos a probar Sandilla con tajín Chamoy Salsa valentina Y polvo taqui Bueno gente Esto lo he visto Que lo comen bastante Los mexicanos Yo soy salvadoreño Pero vamos a ver ¿Qué tal nos queda? Sal Limón Chamoy Tajín Polvo taqui Y salsa valentina ¡Qué rico! ¡Qué rico! Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga cariño Levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi ¡Sí! ¡Qué ganas tengo De empezar el curso nuevo! Además voy a hacer Un montón de amiguitos Y voy a sacar Súper buenas notas Y si ya verás Qué guay cielo Pues corre baja Que ya te prepara El desayunito Chupi, chupi, chupi Venga cielo Esto para que te lo lleves Al cole, ¿vale? Con la cajito Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la caja de energía ¡Qué rico! Adiós mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase Es tarde Tarde, como siempre No, no, no No te preocupes Que yo al colegio ese No, no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Vas a ir al colegio como tú Y yo me llamo María Antonia del Carmen Del Carrasquillo ¿Qué es eso que pita? Ostras, tromboguerle a rulos Que me dice que a qué hora voy para el colegio Escucha, rulos Voy para allá Insofactus Voy para allá Oye, oye Tírenla, rulos Ay, mamá Mi cruz Trombo, mi cruz No están presas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego ¡Miren! Me compré el iPhone 15 Ay, me rompí la cabeza Ay, se me cerró la puerta Ay, qué boludo Ay, ay, ay Ay, qué estúpido Ay Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín Tal vez quiera trabajar Ey, Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles ¿No quieres trabajar? Bien, démosle Vamos Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles Ey, Larín Hoy ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia Que es su cumpleaños ¿Tú la has felicitao ya? Sí, yo la felicité esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el banco Pero abuela, tú sabes usar ese móvil Es muy moderno, ¿eh? Eh, pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela, tú no sabes usar eso Vale, vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, 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 no Ah, ya está Abuela, el móvil se pone al revés Eh, ah Ya lo sé Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Claudia Abuela, abuela, que estás llamando a la policía Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, ¿eh? ¡12 años ya! Mandad una patrulla de policía hacia su casa No se muevan Ah, que vienes a casa Vente, cariño No, 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 no Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira, Javi Ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras, abuela Buenas tardes, policía Javier, ¿has llamado tú a la policía? Má Se apagó la caldera Mamá, me enchuqué la camisa blanca Espérame, hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suena Hijo, eso no es una mujer Cuando tu amigo no te da comida Qué rico Ahí va, qué pedazo de bocadillo Ahí va Qué rico, ¿me das? Dame Dame, Nacho, mi madre ¿Qué? Dame, Nacho, mi madre Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor Nacho, 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 Nacho Por favor, dame un poco de bocada ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¿Una piruleta? Hola, ma ¿Qué te pasó? Ay, que justo el camión de nafta explotó Y me mojó todo y me llenó todo de nafta Uy, pero qué baranda, por favor, que tenés ¿Me prendes una vela? Bueno, ahí te hace Así se va el olor este que me está dejando Y anda a bañarte, sucio He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarra una concha Gracias, mamá Atilio, agarra una concha Judy, agarra una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Buenos días, maestra Ya vine Buenos días, Larín Qué apesta, maestra De veras, qué apesta Sí, qué apesta De veras, qué apesta, niños Revísense los zapatos A ver quién trae pupú O algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín, vaya a lavarse esos zapatos Mi mamá Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí No se la vayan a jugar Niños, bájense de ahí, se van a caer No, mamá Nadie se va a caer Vaya, Alfredo Yo ya les dije Cuidadito y se cae el Larín No, mamá Hijo Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre Ya te dije, Larín Es que yo sabía Bueno Ya me llené Ay, Gerno Un poquito más No sobra, yo ya lo quiero Un poquito más Y nos deja sin comer Ya la caga Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No, mamá No me va a pasar nada Vaya, ya dije Uy, me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero, mamá Que venga, dije No quiero, mamá Venga, tómese esto No quiero Hoy tómese ¿Para qué no me hizo caso? Ay, no No, se van a besar No, no, se arruinó Hijo, anda a ver la antena Ya voy Hijo, anda a ver la antena Ya voy Hijo, que vayas a ver la antena Te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me mandan Así Dale más Así No se ve aún Dale más Así No, dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Siempre te enojas cuando uno te habla Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Uy, ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí Y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena Uy, arena Quiero hacer un castillo Yo mejor me voy Porque no voy a hacer Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo No es nada malo Esto no es barro Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Yo no quiero ir donde la abuela Bien, hijo Hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado Algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela Lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete, y le mete Comida No quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela Lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie A la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues Deje de estarle faltando El respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Ey, tené más cuidado Perdón papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Yo te extrañaré Larín 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la Y yo aquí armando gran show Paganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagaste? Te estamos diciendo Si acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos pagaste Te estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo Que nos pagaste Te estamos diciendo Sí Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado En todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda cámbiate eso Y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor ¡Ay no! Rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno Ya estoy en México No creo que mi mamá Ya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas Me da unos tacos ¿Lo va a querer Devistet o Campechan? Al pastores también ¿Qué pasó Larin? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta Que me arruinaste En mi copa favorita ¿Verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá ¿Me das otra? No Hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? ¿Con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad? No mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Soy tan poderoso Que puedo romper esta Ay Larín Yo ya no te soporto Por favor Comportate bien Larín Portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano Donde está la muerte Si tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte No No quiero Si entra Larín Entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora Ay y ahora ¿Qué pasó? Dígale Larín Que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Ve Yo no he sido Bien ¿Vos fuiste? Si ¿Vos quizás fuiste porque sos el mayor? No mamá Yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono Ay no Una culebra Mamá Pero si es una pitón No hace nada Para que veas mamá Que no hace nada ¿Qué hiciste Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho mucho más tarde Mamá Disperta Disperta mamá Hemos llegado aquí A un lugar de diversiones Pero tened cuidado No mamá Comencemos aquí Mamá Te toca Ay no A mí estas cosas no me gustan Te dije Larín Que esas cosas no me gustan Mamá Me voy a tirar de esto No Larín Ahí no Lo siento mamá Ya me fui Jerónimo Mamá No Larín No Mamá No ¿Y qué estabas soñando mamá? Ay Larín Soñé que te caías De esa cosa No mamá Si en esa tirolesa No pasa nada Larín Vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí papá Está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este Dorito No Larín No Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín Deja eso ahí por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? No me voy a alcanzar A comer los dos Sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el Sibiriano Que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi Sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come Las cosas que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto Van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Ivo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay, la niña le tiene miedo al chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dati! ¡Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar, jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Siempre nos va mal Sí, siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí ¡Ah, pues vámonos! Apurémonos que me muero de hambre Buenas, quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí, este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla Le compro el perro No, no lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver, véndeme No, no lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver, véndeme pues cabrón No, es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender Ahora les voy a enseñar a hacer un tostiloco mexicano Bueno gente, quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy diciendo mal, perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar Cacahuates Tostitos Chamoy Hueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces picantes Y jícama Mango Jícama Pepino Hueritos de tunco Cacahuate Dulces típico Chamoy Limón Y salsa valentina Riquísimo Super rico B B Par B B Gracias.